muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches hoy le toca la reseña a chima era de la casa tiziana terence excelente perfume lo que hay que tener cuidado así con el tapón un tampón que vaya a agarrar mucho no asegura mucho la botella pero la botella es preciosa se ve espectacular es bastante bonito en los detalles es un perfume que vale mucho mucho la pena voy a darle mi humilde opinión recordándole siempre que una opinión personal este perfume en la nariz detrás de perfumes paolo terence y que el encargado de prácticamente el perfumista de elaborar los perfumes de esta casa tienen una calidad muy buena muy 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 buena la calidad de estos perfumes yo probado unos cuantos y créanme que me ha dejado sorprendido con la calidad que tiene lo primero que hay que decir que esto es un perfume que tiene muchísimas notas muchas notas muchas muchas notas es un perfume que según tienen la salida tienen cuero tiene azafrán tiene pimienta negra tiene limón en el corazón tiene pimientos rojos claver iris magnolia en el fondo tiene un caramelo tabaco cuero solamente por mencionar algunas pachulis de las notas que tienes para mencionar algunas porque son demasiadas ahora yo voy a decirle qué es lo que más yo le siento a este perfume recordándole siempre que mi opinión no es palabra de rey como se dice sino que entendamos que en la piel de cada uno según el ph muchas veces los perfumes evolucionan de una forma otro de otra y hay notas que resaltan más que otra yo voy a decir lo que siento en este perfume yo siento por lo menos en mi piel esa parte caramelosa con ese de fondo que no es apestoso se le siente muy bien el pachulis se le siente muy bien la nota de cuero ese limoncito la parte de tabaco dulce no vas a encontrar nada parecido en el mercado que huela a esto o sea si tú quieres un perfume para llamar la atención para oler diferente aparte de que la duración también es buenísima no tiene una proyección bestial que podríamos decir que sea bismol pero si la duración la fijación de este perfume en piel es excelente no se le puede exigir más de ahí en un perfume que te va a durar aproximadamente por encima de las 8 horas rango de 8 10 horas en piel pegadito a piel ahí que todavía se deja sentir el olor es muy rico te van a dar cumplido te van a preguntar que llevas puesto porque es un olor que es muy distinto te va a ser distinto donde quiera que llegue aparte de que también no es un olor que vaya a molestar yo lo veo más un perfume para noches quizás en un clima un poquito más fresco invierno se puede usar en el día siempre y cuando no sea un día muy caluroso pero lo veo bastante rico exquisito lo recomiendo si lo recomiendo si tienes la oportunidad de probarlo si tienes la oportunidad de testearlo por ahí o de hacerte de una botella puedes comprarlo recomendando siempre que no hagan compras a ciegas sino que fuera lo recomendable siempre oler lo primero a ver probarlo darle la oportunidad a ver qué te parece en mi opinión le doy una puntuación bastante buena este perfume proyección duración bien es un perfume para ir bien vestido también no es un perfume para andar es por no 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 estoy para ir bien vestido es bien elegante una cena una boda una reunión familiar donde tú quieras resaltar porque huele muy elegante tiene una parte también chiclosa que lo hace con un poquito juguetón también que creo que también pues entraría verdad en lo semiformal esta es mi humilde opinión y la reseña del día de hoy de chima era de la casa tiziana tera ah